Vámonos, suéltame el barco, compadre, suena bonito. Los aplausos, los aplausos para Jacqueline en esta bonita noche. Eso, que se la pase súper en esta noche con sus padres, familiares y amigos, compadrito. ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Estamos de fiesta, dejando a la señorita Jacqueline, sus 15 años. Y es que muchas, muchas felicidades. Haciendo la invitación a su mami, Adriana, para que baile con la quinceañera. Adriana, para que pase a bailar. Y otra vez los aplausos. Eso. Muchas felicidades. Esto va a dar recuerdo para Concepciones de Pedro. Haciendo la invitación a su hermano Eduardo, para que pase a bailar. Aquí estamos despejando, vamos despejando a Jacqueline. 12 años, muchas, muchas felicidades. Que se vea la rueda, que se vea la rueda, compadre. Sí, vamos a hacer la rueda. Vamos a hacerle la rueda a la señorita Jacqueline. Vamos a hacerle la rueda a su hermano. Que se vea la rueda. A los invitados, madrinos, hermanos, familiares. Vamos a hacer la rueda bonita. A su hermano Jonathan. Vamos a hacerle la rueda. Jonathan, que pase a bailar. Vamos a hacerle la rueda a la quinceañera, a la señorita Jacqueline. Para que quede el video, lo recuerdo, compadre, para que quede grabado ese video y para que quede bonito eso. Todos, todos agarrados de las manos, compadre, porque estos momentos son inolvidables, compadre, para el padre y la madre de Jacqueline. Haciendo la invitación a su abuelo, Crescensio. Su abuelo, Crescensio, a la pista. Los aplausos. Aplaudanle al abuelo, aplaudanle, aplaudanle al abuelo, aplaudanle al abuelo. Aplaudanle al abuelo, aplaudanle al abuelo, aplaudanle al abuelo. ¿Dónde está el vacío, que viene la pista? Seguido de la señorita Verónica. y su padrero 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 Tío, Anastasio. María Susana. María Susana. María Susana. María Susana. María Susana. María Susana. ¡Gracias! 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 ¡Suscrita Melia! Y ahora vienen sus amigos ¡Gracias! Su amiga Naomi Su primo, su amigo Edson Edson